La portería es una de las zonas que busca reforzar Suba Sports para el siguiente campeonato. Estamos atrás de conseguir una portera, que es un punto de los más débiles que tenemos ahorita. Las generaleñas se reforzarán para el clausura. Tienen algunas jugadoras nuevas, si yo lo permite, algunas chicas también que nos han dejado. Mejorar aún más en el siguiente torneo es la meta. Tenemos claro el objetivo que ahorita el tema es prepararnos fuertemente para clausura. Los 16 puntos en el torneo actual, deja buenas sensaciones. Hemos hecho una buena temporada, muy muy diferente que lo del año pasado. Dos partidos quedan para cerrar. Lo nuestro lo tenemos muy claro, ya quedan dos partidos extremadamente difíciles contra los dos punteros, Zapriza y Herediano. No van a ser nada fácil, sabemos que van a venir a ganarnos y a acomodar el lugar. Suba de Pérez Celedón quiere mejorar para el siguiente torneo.